Hola, ¿qué tal amigos? Quiero compartir con ustedes 5 secretos para poder cantar cualquier canción. Secreto número 1 es poder controlar la vibración del cuerpo entero. Secreto número 2, dominar el canto de pecho con el canto falsete. Secreto número 3, combinar la modulación, la vibración, el vibrato y la vocalización. El secreto número 4, visualización de la emoción o conocido como interpretación. El secreto número 5, pero no menos importante, todo micrófono tiene un patrón o tipo de respuesta para tu voz. El manejo del micrófono es muy importante. Aprende a cantar como un profesional, en tan solo 5 clases, con 5 videos llenos de práctica y teoría para que puedas interpretar la canción que tú desees. No te quedes sin este módulo virtual de clases de canto llamado Los 5 secretos para cantar cualquier canción. Contáctanos. 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 Contáctanos.